La grupeta del lado oscuro Bueno, esta sí que es la grupeta del lado oscuro Hoy sí que sí, pedazo grupeta Hoy vamos hacia Measuri o bautizada con el nuevo nombre de la Sima de los Arcos Sí, no sé por dónde nos lleva Víctor Víctor, ¿qué? Hay una pista y nos llevas como las cabras Oye, ¿qué? ¿Quién sabe a dónde hemos venido? ¿A dónde venimos a día de hoy? Pues a Los Arcos, que no es Los Arcos, que es Measuri, como explicó un día Ibarreta y vamos a hacer unos cuantos rápeles, 240 metros creo, o 220 o 240 Entras por arriba y sales por abajo con una puerta Si esta cerrada no vamos a poder salir, hay que esperar al 112 a que nos rescaten Hace muchos años, cuando vine yo aquí, era Measuri, Meagorri y Mea Urdin Y ahora la mina de Los Arcos, decía yo Measuri Y la otra Meagorri y Mea Urdin El complejo minero de Peñas de allá, muy guapo Hazle casa tú a Josep y mira Vaya grupeta del lado oscuro que ha venido hoy ¡Ah! Están buscando a Senderos, tú Que se quedaba aquí a dormir ¿Dónde está Senderos? ¿Habrá hecho un Senderos 2.0? Aquí me puedo caer, eh Pon el hombro Josep, échale una mano vaya cuadrilla de espeleólogos es que estoy grabando aquí al máquina bestia y hay una voz atrás que no calla y miro miro quién será quién será bueno supuestamente cuando instalemos esta cabecera iremos rappelando aquí está esto sacando polvillo a la roca de tipo de polvillo esto qué tipo de polvillo sacas poco rojillo y aquí aquí la tropa del lado oscuro y minero este sobre todo para que el después que sea un poco más maldito no bueno se envían los arcos hoy es una salida con globeros de la grupeta del lado oscuro pero qué andas tú qué andas si eso es de primero de espeleología cortar cuerda cortar no sé ponerme una placa no sé no sé ponerme una placa no sé lo que anda tú queréis que deje la pedaleta puesta cada una otra la suya tú tú pírate con la tuya pero pírate ya solo ante el peligro nacho ahí estoy otra vez otra vez tú ahí hay al agua patos y y ¡Gracias! 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 ¿Qué se está? ¿Duchando? ¿De qué va la película? De toda la pincar, ¿eh? ¡Uff! ¡Qué golpes le está dando! ¡Pobre cuerda! ¡Jajaja! 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 Jefferson, ¿qué pasa? ¿Al agua no tienes mucho miedo tú, no? ¡Joder! ¡La hostia! Yo pienso del agua, pero ese miedo no corre ¡Ay, la hostia! ¡Jajaja! ¿Pero qué pasa? Una de autor del secano, que qué miedo tiene al agua ¡Jajaja! Pero, 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 pero... ¿Eh? ¡Venga! ¿Qué quieres? Así un poco... ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Pero no decías que te molesto? ¡Jajaja! ¡Venga! ¿Con esto? ¿Por qué? ¿Por qué es lo raro, verdad? ¡Venga! Hay que apretar en esto para tope No está tope, pero... No sé qué hago, sí Para no hacer esto ¿Qué, un poco de agua? ¡No, no! ¡Jajaja! ¡Esto es del secano! ¡Eudol, tú! ¡Sí, sí! ¡Eudol! Unas palabras... Que ya era hora de bajar, ¿eh? Que llevamos ahí arriba dos horas ¿A mí qué me cuentas? Eso... Eso... A la organización A la organización ¿Y alguien la encontraba a Yosu? Que sabía que daba a dormir en la cueva, no sé qué No, creo que era un 2.0, ¿no? Ah, un 2.0 Primeras clases de cómo se recoge una cuerda ¿Ha ido Nacho para abajo, Héctor? ¿Nacho? Nacho ha ido para abajo también Vale Y las palancas... Eh... Acostumbrarlos a tope, ¿eh? Las palancas a tope Se extiende a la mano Sí, hombre Con el patio que hay ahí Y la palanca a tope ¿Pero tú qué quieres? ¿Matar a la peña o qué? No, no Ah, bueno Yo sé dónde voy a tomar He pisado a la cuerda ¡Madre mía! ¡Madre mía! Yo creo que en cuanto... Eso... Yo creo que sí ¡Madre mía! ¡Madre mía! Intenta ir por las dos alas, ¿vale? Por la azul y por la verde ¡Allá más! Bueno, Erick ¿Qué? Unas palabritas Una sonrisita, baby Para la cámara Allá vamos Al lado oscuro Al lado oscuro, sí, mirad Venga Libre andao Ya Guachaban Quiero arte Venga Saludos a los murciélagos Epa, nueva técnica Con las rodillas Ojo A la técnica de salida ¡Eh! Muy buena, eh! ¡Eh! Nos ha molado ¿Es mala? ¿No? ¿Eh? No es mala, ¿no? No, sí, es malísima Hay que sacar bien el culo pa' fuera Con las rodillas está bien ¿Eh? Con las rodillas está bien ¿Eh? No, hombre Agur... ¡Vai, vai! ¡Gero arte! Ana Ana Esa saca que llevas a rastras Eli Si Veito Soca Saca en gañanjari ¿Vale? Esa es una titana Bueno Los arcos Se dispone Víctor a bajar a las profundidades Siendo observado ¿Pero qué dices tú? ¿Qué ladras? Es una troce que la compresa de una coja ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Me estás dejando ciego con la luz ahora Vámonos Vámonos Venga, campeona ¡Eh! Estamos en Measuri Mísima bautizada por los de aquel arco como la mina de los arcos, que contrastes de luz y que juego, entra ahí desde el exterior, como suena el río que entra aquí, bajo toda la luz que entra ahí, desde el exterior, por todos los arcos estos, ¿eh? Measuri le llaman. Madre mía, madre mía, Ana, ¿qué andas? Vale, lo explicas a Ana. Gracias, Víctor. ¿Víctor se ha tirado ya? Vale, vale, vale. ¿Dónde está aquí el gallo de Mondra? Mira, mira, mira. Eh, mira, eh. A ver, date la vuelta, Víctor. Bueno, aquí el gallo de Mondra bajaba eso en tobogán, tú. No, pero luego vente a escalar, ¿eh? ¿Qué? ¿A qué? Luego vente a escalar porque aquí te escapas para el coche. Está bueno para ti. No, a ver, os voy a decir de que no compréis más. Club Bacon. Vamos, esto no ha visto el cerdo ni en pintura. Ya, vamos. Y creemos que es por limonita. Florita. Florita. Pero no es seguro, ¿eh? El tono ese. Mira qué bonito la foto. Con Nacho así de lado y al fondo. El problema es que está en Nacho. Ya. Pero Nacho también y yo creo desbonita. Pero luego con Photoshop lo podemos quitar. Gira alguien un poquito a la escala. Va a ser un huevoncito, ¿no? Un poco de lleno, un poco de... Un poco de... Un poco de... Pero ese ya está amarillendo. Sí. Ah, pero este es eso. Si al final acaba... Pero porque hoy al final se ha ido de desmadre y... galerías... Galerías mineras, tú. Hay joo. Soy minero. ¡No me he encontrado un gofrito! ¿Habéis visto las rosas? ¡No! 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 Ahí se está colgando... ¡No se leen! ¿Quién anda aquí? Ya, antes me he fijado como entraba una relleta ahí... ¡Soy minero! ¡Buah! ¡A cuánta luz vosotros dos! Soy minero. Parece que se masca la tragedia. Están todos mirando al gorrión. ¡Sale el bicho! ¡Veo el bicho! ¡Es hembra! Aquí va Víctor por el camino minero, dicen. ¿Es muy guapo? Según tú, ¿no? Mira, alumbra para allá. Los familiares de máquina bestia que utilizaban otro tipo de multimontido de Víctor. ¡Vaya pedazo de multimonti! Me dijeron que los sacos tenían que tener para meter esto. ¡Vamos! ¡Tira! Ahí va el minero de Víctor. Bajando por la escalera. Bajando voy. Ahí va el ferrata que te has montado aquí. Ya te digo, que ferrata Víctor. ¡Buf! Me has dejado ciego Víctor. ¡Buf! La que quería salir guapo en la cámara, ¿no? Me has dejado ciego tú. ¿Tú? ¿Pero cómo tienes ese guapo, no? Aquí sí que va la manifestación. ¡Oh, Víctor! ¡Hace a mi ser un caraba! ¡No te veas ni nadar, eh! Bueno, este es el final de una aventura más. ¡Víctor, te mojas! ¡Víctor! ¡Víctor, te animo! ¡Vamos! ¡Qué, qué! Están los por arriba... ¡Mira que se ha bebido ahí la manta! Mira quién es. ¡Víctor, equipo! ¡Uf! ¡Venga! Bueno, aquí los dos titanes metiéndose ahí a la cascada, pedazo cascada, y Víctor ¡Lo tenemos aquí! ¡Míralos, míralos! ¡Qué dos titanes! ¡Y Víctor! ¡Y Víctor! ¡Escusas, excusas! ¡Mira la gallina! ¡Falta el gallo! ¡Ahí va el pollo! ¡Ahí va el pollo! ¡Ya ha picado! ¡Es de agua tú! ¡Límpiate! Bueno, Bernardo, te están desafiando el pollo y la gallina, porque falta el gallo de Mondra ¡Espera, eh! ¡Empiezo a contar! ¡Empiezo! ¡Va, eh! ¡Empiezo a contar! ¡Con el uno! ¡El dos! ¡El tres! ¡Solo tres, Víctor! ¡Cada día aguantas menos! Es que es Mondra, te estabas hablando y no quiero lo que te estaba diciendo Bueno, bueno, llega a estar aquí el gallo de Mondra No, no, que el otro día no se metió No, no, que el otro día no se metió Porque se va a picado, picado La hombre, ¿ya has visto? Que era por el móvil Han querido que venir las mujeres para que Víctor se metan ¡Que no se meten! ¡Eh! A mí no me metan A mí no me metan Me estoy con la capa pegado ¡Esto se acaba! ¡Aquí! ¡Las cascadas de Irustra, Sangui! ¡Jefferson, esto se acaba! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!